¡Los ciudadanos militares vieron con sus propios ojos el triunfo en un país frente a una tiranía! Y hoy le enviamos este mensaje, su deber está defender la soberanía popular y proteger al pueblo y a la población. Al Consejo Nacional Electoral que todavía está buscando las actas, aquí están, vengan a buscarlas, a ellos. Gracias.